Pero, ¿en qué vía se tramitarían los dos? Porque en ambos casos hay que demostrar que se han coludido para afectar al futuro acreedor. Entonces, ¿a qué vía va? Con la conocimiento. ¿Sí? A ver, un caso para pasar a limpio todos los conceptos que hemos desarrollado. A ver. Bien, ¿ah? Como datos tenemos esta información. Él es el acreedor. Él es el deudor. Y es el tercero. Entre ellos dos se realizó la disposición patrimonial. Entre ellos dos se realizó la disposición patrimonial. Y esta disposición patrimonial es a título oneroso. Una compra-venta. Entonces, el acreedor, obviamente, antes de interponer la demanda, busca información, ¿cierto? Y la información que él tiene es lo siguiente. El tercero, no se sabe cómo lo hace. O sea, no tiene una actividad u oficio conocido. ¿Sí? No trabaja y no tiene oficio ni beneficio, en todo caso. ¿Sí? Entonces, el tercero. Sin oficio ni beneficio. ¿Sí o no? Es un baboneta, no sé. El deudor y el tercero son amigos desde la inicial. O sea, han estudiado juntos inicial, primaria, superior. Amigos de estudio. Inclusive han llegado a ser compadres. Digamos, en la época de la universidad. ¡Ay, compadre! Entonces, uno de ellos tuvo un hijo y se hicieron compadres. Compadres. Bueno, él es el acreedor, el otro es el deudor y el tercero. Es información sucesal. Y, digamos, actualmente, a pesar de que ya el bien está inscrito a nombre del tercero, el tercero, en registros públicos, es quien aparece como dueño. Pero quien vive en el inmueble es el deudor. El deudor posee el bien. ¿Sí? El poseedor. ¿Sí? Lo vendió, pero él sigue viviendo ahí. El acreedor, asumamos que ustedes son un estudio político. Todos, ¿ah? En el área de derechos civiles. Todos. Entonces, tenemos este caso. El acreedor nos dice, yo estoy dispuesto a pagar lo que ustedes pidan. Pero, garantícenme que este proceso lo vamos a ganar. Entonces, ¿ustedes qué le recomiendan plantear al acreedor? Al margen de los beneficios propiamente de la acción pauliana, porque, de hecho, la acción pauliana tiene más beneficios que la anulidad por fin ilícito. ¿Cierto o no? Al margen de esos beneficios que hemos comentado, ustedes, en este caso, en función de esta información, ¿qué les sugiere? Una demanda de anulidad por simulación absoluta, ¿una posibilidad? Una demanda de anulidad por fin ilícito o una acción pauliana. Al margen de los... no consideren... Limítense a evaluar esta información. ¿Qué le podrían recomendar que demande el acreedor? simulación molida por simulación el tercero no tiene como él se ha informado ha buscado información entonces la información que tiene es que el tercero no hace nada por la vida su papá se ha fallecido, mejor le dejaron herencia y además sus padres también eran, digamos, no solventes entonces el acreedor contando con esta información, ¿qué podríamos plantear? ¿qué le recomendamos al acreedor? ¿simulación o acción pauliana? o ambas pretensiones pero si planteamos ambas el juez ya nos va a decir proceden, ¿cierto? por indebida acumulación de pretensiones entonces a ver, vamos a evaluar supongamos que le recomendamos que planteen una demanda de ¿cuál tiene primero? simulación una nulidad por simulación una nulidad por simulación entonces el acreedor plantea la demanda de nulidad por simulación absoluta está diciendo él no ha comprado el bien porque no tiene de dónde sacar el precio entonces lo más probable es que le haya transferido registralmente a su nombre por eso es que el dedo sigue viviendo en el bien esa es la tesis del demandante pero el abogado del tercero o sea persona un abogado no le corre a nada de oficio contesta la demanda y dice señor juez esta demanda de nulidad por simulación debe desestimarse debe ser infundada ¿por qué? porque efectivamente el tercero no tiene oficio ni beneficio es un vago lo reconoce mi patrocinado no trabaja no tiene de dónde pero da la casualidad que específicamente para adquirir este bien el tercero ha sido beneficiario de un legado y acá está la escritura pública que acredita el legado ¿quién fue la persona que le dejó como legatario? una de las enamoradas de su papá ahí están ahora la pregunta es ¿el acreedor tenía cómo saber esa información o no? no y puede suceder que esa información sea cierta y adjunta la escritura pública en la contestación ¿sí? entonces y le dice ¿y por qué sigue viviendo el dedo en el inmueble? arrendamiento acá está el tercero tiene que haber visto el cuadro de arrendamiento ¿no? es un documento interno entonces ¿se cae o no se cae la simulación? se cae ¿cierto? entonces le decimos no pero esto nos damos cuenta ¿cuándo? cuando llegamos cuando llegamos ¿cierto? entonces la idea es que nosotros tengamos una visión a lo gitano antes de ¿cierto? o sea para elegir el camino correcto y garantizar a nuestro cliente un éxito en la sentencia entonces si elegimos la simulación ya la fregamos nadie cobra bueno de éxito entonces ¿por dónde nos podríamos ir? ¿por la acción pauliana? a ver vamos por la acción pauliana se plantea se plantea la demanda del acreedor de la acción pauliana señor juez existe el crédito existe la disposición patrimonial hay corrupción por todos estos indicios son amigos de infancia tal vez así que él sigue viviendo en el bien entonces se nota que hay corrupción para afectar al acreedor y nuevamente el abogado de oficio del tercero dice lo siguiente señor juez la acción pauliana debería declararse improcedente ¿cuál es la tesis del abogado de defensa? dice lo que pasa es que señor juez esta compra-venta en realidad es ha sido de manera simulada absolutamente obviamente no va a sacar información del legado porque lo quiere mantener en reserva ¿lo puede hacer o no? y el acreedor tiene cómo conseguir no se va a ir notaría por notaría para ver si en alguna día le están un legado y el arrendamiento tampoco lo sacan lo guardan y la contestación dice no, esto es una señor juez el mismo demandante dice que el tercero no tiene oficio ni beneficio en realidad no tiene ni cómo pagar y la verdad de los hechos es que él le ha pedido que haga de favor le hagas a su mayor registralmente la propiedad de su nombre o sea en el fondo esto es una anulidad por simulación absoluta entonces no debería proceder la acción pauliana porque esa acción pauliana tiene que ser válida en todo caso señor juez deja al expedito su derecho para que el demandante plantee su demanda de inulidad por simulación absoluta ya fue entonces nuevamente regresamos al inicio nosotros que le recomendamos si se dan cuenta yo como abogado de defensa del tercero estoy jugando o no cuando quiero saco mis pruebas cuando no quiero no las saco y con los propios argumentos del demandante hago que mismo tropiece ¿cierto? entonces si nosotros somos los abogados del demandante tenemos que ser más audaces que el otro o sea tenemos que pensar nosotros que haríamos como abogados del tercero o sea hay dos planos más allá entonces a ver si yo voy a plantear una simulación o una acción pauliana yo si yo fuera el abogado de la otra parte a la joda que podría hacer ¿cierto? luego de esa evaluación regreso a mi sitio y digo ah ya entonces ¿qué alternativa tengo? entonces ¿ustedes qué les recomendarían entonces al agrededor? una demanda con acumulación objetiva subordinada ¿sí? y como pretensión principal ¿qué solicito? nulidad por simulación y de manera subordinada la acción pauliana no me importa no me importa cómo conteste o qué estrategia de defensa arma el demandado ¿cierto? si saca a relucir su legado o el arrendamiento o lo oculta si dice señor juez esta compra es verdadera con el legado bueno va a ser infundada la principal pero el juez va a resolverla subordinada y con las mismas pruebas del demandado ya me ayuda a sostener que no ha sido simulado por ende va a ampararse en una relación pauliana ¿cuál es la moraleja de esto? a veces cuando tenemos un caso en los hechos antes de demandar se hace un juego complicado entre elegir entre una y otra opción oye ¿qué demanda? ¿esto o lo otro? si demanda los dos no pues no va a ser improcedente por indebida acumulación de pretensiones porque son opuestas oye pero para salvar esa situación está la acumulación objetiva subordinada ¿por qué se caracteriza la subordinada? porque hay una principal y otra subordinada después ¿cuál resuelve primero? si es fundada la principal ¿resuelve la subordinada? ya no si es infundada la principal la subordinada ¿cierto? entonces cuando tengamos varias opciones y todas son tan igual de posibles de ganarlas hagamos una acumulación subordinada y al margen y al margen de la estrategia que elabore la parte demandada una de ellas no voy a ganar ¿si? lo mismo sucedía por ejemplo en el caso del desalojo ahorita el desalojo por ocupante precario ya está zanjado como en el cuarto pleno pero antes había un problema bastante grande ¿qué pasa cuando el contrato de arrendamiento llegaba al vencimiento y las partes seguían ejecutando el contrato o sea el inquilino seguía en el bien pagando el arrendamiento se supone que el contrato de arrendamiento se ve desnaturalizado ¿cierto? entonces el arrendador ¿qué hacía? mandaba una carta notarial le decía dejo sin efecto el contrato y demandaba desalojo por precario por título fenecido ¿cierto? y algunos jueces ¿qué le decían? improcedente debiste demandar desalojo por conclusión de arrendamiento y cuando se iban por desalojo por conclusión de arrendamiento otros jueces ¿qué decían? no, este es un caso de precariedad debiste demandar el desalojo por un pan de me cae yo decía total ¿cierto? por ejemplo ahorita el cuarto pleno casatorio ya se fue ese problema ya dijo que ese problema de todas maneras es precario y punto ¿cierto? entonces pero hasta antes de que existe ese cuarto pleno casatorio ¿cuál hubiera sido la alternativa de solución? no me interesa qué tendencia sigue el juez ¿cierto? una u otra me va a dar la razón otro caso la disposición la disposición de un bien social sin la intervención de otro cónyuge ¿qué es? nulo o ineficaz algunos jueces lo resuelven como inmunidad otros lo resuelven por ineficacia por representación directa sin poder o sea por una violación de facultades ¿cómo así? ¿quién representa la sociedad conyugal? ambos cónyuges entonces es como que para disponer bienes sociales se necesita firma mancomunada de los gerentes entre comillas la firma mancomunada de ambos representantes de la sociedad conyugal ambos cónyuges si vende uno solo un caso de ineficacia por violación de facultades alguna jurisprudencia lo resuelve así y otra jurisprudencia lo resuelve como un tema de unidad ¿qué pasa si de pronto yo tengo un juez que está en perdonido en creer de que eso es ineficacia y eso es lo único que ha leído cuando acaba de hacer su maestría en derechos civil y en autocurrito y le han enseñado eso y bueno uno ha leído el Villal Ramírez un poco un autor tradicional y plantea nulidad por falta de manifestación de voluntad ¿qué va a decir ese juez? improcedente de tu demanda de viviendas y te dejo expedito el derecho para que lo hagas valer y la idea que corresponda en el paréntesis ineficacia por representación de 5D ¿te recomiendan? pues cuando nosotros tengamos esos problemas donde la jurisprudencia no está definida ¿cuál es la salida? la acumulación objetiva subordinada ¿bien? doctor el artículo 198 por favor 198 del código civil díctame por favor artículo 198 improcedencia de la acción revocatoria ya no procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida si esta consta en documento de fecha cierta ya no procede la declaración de ineficacia cuando se trata cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida se trata del cumplimiento cumplimiento de una deuda vencida de una deuda si esta consta en documento de fecha cierta si esta consta en documento de fecha cierta en documento de fecha cierta esto es todo ¿cierto? si ya miren vamos a plantear un caso que ustedes me van a ayudar a resolver este problema el artículo 198 dice lo que acabo de describir en la pisada el caso es el siguiente él es el acreedor y él es el deudor y él es el tercero digamos que el tercero es el hermano del deudor son hermanos pero además el tercero es acreedor de su hermano él también es deudor dos veces él es deudor por el lado de este acreedor y es deudor de su hermano esta deuda esta primera deuda es del año 2012 nació en el 2012 por un mutuo esta otra deuda es la segunda nació en el año 2012 2013 ¿sí? ahora esta deuda vencía vencía en enero del 2014 esta deuda vencía en vencimiento en diciembre del 2000 en diciembre del 2013 así vemos que nació en enero entonces ¿qué sucede? este deudor dice entre pagar a un tercero ajeno y pagar a mi hermano o le debo a los dos ¿a quién le pago? a mi hermano ¿cierto? pero como esa deuda sumamos que esta deuda es de 100.000 dólares y esta deuda en el hermano también es de 100.000 dólares y el valor del único inmueble que tiene el deudor es de 100.000 dólares entonces el deudor dice decide lo siguiente hace una dación en pago una dación en pago a favor del tercero y esta dación en pago se hace en un acta de conciliación extra judicial tiene efectos de una sentencia ¿cierto? bien este es el caso miren acá ya este es el caso de nuevo tenemos dos acreedores por eso te cargan a mi celular no mentira soy violencia familiar ahora estamos esperando pero no te va a contar es una decisión bien les decía tenemos este caso un acreedor del deudor y además su hermano también es un acreedor todo el crédito de ambos es de 100.000 dólares y el deudor el único bien que tiene es un inmueble valorizado de 100.000 dólares precisamente solo que esta deuda nace en el 2012 y esta deuda de su hermano nace en el 2013 pero esta deuda tiene mayor plazo de vencimiento vence todavía en enero del 2014 mientras que esta deuda de su hermano vence en diciembre del 2013 o sea en el mismo año se me presta y más o menos se me vence ahora lo que el deudor dice no hace hasta la siguiente reflexión entre pagar a un tercero pago a mi hermano entonces como no tengo dinero hermano le transfiero mi único bien nación pago y se hace por acta de conciliación extra felicidad ¿estamos? entonces el acreedor plantea una demanda de acción pauliana dice señor juez he cumplido con los cuatro requisitos de la acción pauliana a ver uno soy el acreedor demuestro no hace requisito sí cumple segundo el acto de disposición patrimonial hay o no hay disposición patrimonial requisito dos cumplido ¿es oneroso o gratuito esto? oneroso ¿en qué bien estamos? en conocimiento ¿cierto? tercer requisito el perjuicio el acreedor dice señor juez como el dedor tenía un único bien y le ha hecho una dación en pago a su hermano pues insolvente y me afecta pues no tengo donde cobrar ¿sí? tercer requisito cumplido cuarto requisito la mala fe tercero entonces asumamos que tiene como probar que se han conluido con su hermano las fechas del acto en qué contexto se da justo lo hicieron cuando él mandó una carta notarial diciendo te voy a embargar ya estoy iniciando el proceso de la suma de dinero lo hicieron inmediatamente sospechosamente coinciden ¿sí? entonces él dice lo siguiente señor juez debido a que de acuerdo al artículo 195 del código civil hay que aprobar los cuatro requisitos de la acción pauliana yo los he configurado todos de manera que por favor declaré fundada mi pretensión ¿ya? el tercero contrata a un abogado sanito de la facultad de derecho ¿sí? recién graduado primer caso el abogado del tercero revisa el código civil acción pauliana acción pauliana acción pauliana y encuentra debajo el 195 el 198 ¿y qué dice ese artículo? no procede la declaración de ineficacia o sea no procede la acción pauliana ¿cierto? cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida vencida entonces el abogado del tercero dice lo siguiente señor pues esta acción en pago que es la disposición patrimonial ¿implica el pago de una deuda o no? ¿y esta deuda estaba o no estaba vencida? sí entonces el artículo 198 es clarísimo la acción pauliana no va a proceder cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida o sea cuando el acto de disposición patrimonial ha servido para pagar una deuda que ya estaba vencida si esta consta en documento de fecha ¿cómo se hizo? acto de conciliación extrajudicial ¿consto o no en fecha cierta? entonces el abogado del demandado dice el señor pues por estas argumentaciones que acabo de realizar declara improcedente la acción pauliana ¿sí? este caso ya se resolvió en primera instancia ya se resolvió en la sala ustedes son los vocares supremos de la corte máxima y han convocado en pleno casatorio para resolver este caso porque van a sentar un precedente ¿a quién le dan la razón? ¿a él? ¿o a él? él dice de acuerdo al 195 cumplo los cuatro requisitos ¿o no? cumplo los cuatro requisitos sí hay acreencia hay disposición patrimonial hay perjuicio y hay mala feria y el tercero dice el señor pues está bien el demandante podrá demostrar los cuatro requisitos de la acción pauliana pero yo no tengo más que decir que remitirme a 198 que es un artículo bastante claro que dice que no procede de la acción pauliana cuando se trata de cumplimiento de una deuda mencida y en este caso la disposición patrimonial no es una disposición patrimonial cualquiera es una disposición patrimonial para extinguir una deuda que ya estaba vencida porque vencía en diciembre del 2003 y acá está el contrato y además si esta consta en fecha y consta en un acta de conciliación judicial ¿a quién le dan la razón? en ese caso la creedad sería pues doctor porque veamos que la deuda fue contraída en el año 2012 y la otra ¿a este creedad o a este deuda? ¿a la creedad hermano o a la creedad no hermano? no a la creedad no hermano todos vamos a estar de acuerdo que por un tema de justicia él debe cobrar primero pero no resolvamos el caso por un tema de ilusión subjetiva asociada a la justicia o sea se supone que el derecho apunta a eso está bien no tenemos otra de eso sino argumentemos jurídicamente doctor ¿no sería un abuso de derechos si es que aplicaríamos el 198 por este caso? no podría ser por las fechas que hay en los cuales porque también se justificarían otros actos en este caso podrían justificar bastantes ¿cómo se le puede decir? actos en los cuales hay colusión y se va a estafar a un tercero o sea está bien el argumento en el sentido de decirle que el 198 se puede prestar para cada vez que se plantea una acción pauliana le notifiquen al demandado como tiene 30 días para contestar a los días siguientes a los 100 va a un centro de conciliación extrajudicial reconoce una deuda dice no reconozco ante el conciliador que te debo 100 mil dólares hace 20 años y ya venció hace 3 años atrás y te estoy transfiriendo la propiedad y que esa transferencia fue por ese motivo entonces se puede prestar por eso está bien pero eso es digamos es la consecuencia de pero vayamos al caso en concreto en este supuesto ¿por qué razón? y una razón me dice que podría ser el ejercicio abusivo un derecho pero para que se configura un caso de ejercicio abusivo un derecho se refieren ciertos requisitos que no se van a configurar precisamente en este caso cuando hay ejercicio abusivo un derecho cuando yo dejarse una facultad que la norma me da y con esa facultad causo un perjuicio y aquí no precisamente o sea aquí el problema es una decisión judicial ¿el juez puede cometer un abuso de derecho? ¿el juez puede cometer un abuso de derecho? ¿el ejercicio abusivo de derecho nos cometemos nosotros a ver todos estamos de acuerdo en que tiene que cobrar o sea se le debería proteger al alrededor que está en el extremo no hermano ¿cierto? pero lo que pasa es que estamos haciendo en realidad una interpretación no correcta a ver ¿qué pasaría si tenemos dos acreedores? uno es laboral y uno es comercial ¿a quién se debe pagar primero? ¿si es alimentario y comercial? ¿si son comercial, comercial? al primero al primero al primero al primero o sea a la deuda que primero se originó ¿cierto? en realidad este artículo está tratando de decir eso solo que no estamos interpretando bien ¿por qué? porque cuando nos dicen la acción pauliana no procede cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida ¿si? si esta consta en documento de fecha cierta nosotros estamos aplicando el documento de fecha cierta a la adhesión en pago pero esto si consta en fecha cierta no se está refiriendo a la adhesión en pago se está refiriendo al origen de la deuda o sea esta acción pauliana no va a proceder con este acto de disposición patrimonial con esta adhesión en pago si tú demuestras con fecha cierta que con esta adhesión en pago has pagado una deuda anterior a esta y que conste en fecha cierta eso es lo que en realidad está tratando de decir pero si interpretamos literalmente asumimos que esto de fecha cierta se está refiriendo a la adhesión en pago y no es así lo que pasa es que la interpretación literal no es la más apropiada que interpretación estamos aplicando para llegar al resultado justo la finalista cuál es la finalidad de este artículo cuál es el propósito proteger al acreedor temporalmente primero cierto por eso está diciendo fecha cierta fecha cierta de qué claro demuéstrame que tu crédito es anterior a la del demandante si y cómo te voy a creer si tu deuda es anterior a la de él porque cuando está en fecha cierta pues si tú me dices no este deuda era anterior a la del demandante no te voy a creer no está en la fecha cierta entonces la fecha cierta en relación a qué al acto de disposición patrimonial o al origen al origen entonces el artículo en el cuento qué está tratando de proteger al primer acreedor en el tiempo en este caso a quién le damos la razón al demandante fundada la acción pauliana cierto y qué vamos a decir el artículo 198 lo vamos a utilizar en este caso pero el tercero no cumple con la exigencia que solicita este artículo porque no tiene fecha cierta respecto al origen de su deuda y qué pasaría si esto el origen de la deuda que es enero de 2013 está en fecha cierta no pero hay que ver también el tema de la antigüedad o sea no basta que sea en fecha cierta de su origen no es antigua entonces por ende no le haríamos la razón pero qué pasaría si aquí no sería enero de 2013 por ejemplo aquí sería aquí sería por ejemplo del 2011 y esto sí estaría en fecha cierta aquí le damos la razón con este dato ahora sí le damos el procedente de la acción pauliana cierto ¿qué pasa si eso dice para no pagar la estructura creadora tendría que probarla o sea si de pronto son recontra maquiavelos digamos han planificado todo esto o sea en este caso ellos han originado esa deuda simuladamente en el 2011 ¿cierto? para afectar al futuro acreedor entonces esta disposición patrimonial estaría haciéndose para extinguir una deuda o sea la transferencia patrimonial se tendría que resolver bajo la misma premisa de la disposición patrimonial anterior al crédito que es demostrar la colusión entonces tendría que demostrar la colusión de ambos con ese objetivo ¿no? que esta fecha cierta ha sido premeditada ya de hecho definirán la cara de la prueba se convierte en más más controvertida bien ¿más preguntas? si no es así pasamos ahora sí a resolución y decisión ¿si? ¿quién se quiere aquí? ¿doctores es que los dos por ejemplo realizan el préstamo al mismo día? a ver si fuera al mismo día cuando son acreedores del mismo día ¿quién tiene la preferencia? ya pasamos al tema de la hora y si no hay no hay como determinar ¿cuál es la solución? la prórata no la prórata bueno o sea proporcionalmente ¿si? esa es la solución ahora ¿cuál es la norma que establece el orden de prelación entre los créditos? la constitución definitivamente lo hace pero solamente lo hace en función a los créditos laborales en realidad la norma que establece el orden de cómo se tienen que discriminar los créditos es la ley general del sistema concursal en primer orden ¿quiénes están? están los laborales junto a los previsionales en segundo orden están los alimentarios ¿el primero? no están en segundo en tercero están los porque ¿a quién le cobramos alimento? al papá ¿cierto? y si el papá no tiene sueldo ¿de dónde saben los alimentos? entonces para garantizar el alimento ¿qué primero tenemos que garantizar? el sueldo ese es el alimento primero laboral y previsional sueldo y jubilación pensiones alimentario tercero los garantizados los acreedores con garantías como fianzas avales hipotecas garantías mobiliarias cuarto los 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 tributarios están en cuarto los tributarios y quinto están todos los otros los quirografales son los comerciales con los créditos ordinarios o mutuo responsabilidad civil bien ahora sí vamos a establecer las diferencias y características entre resolución y rescisión doctor debería de darnos un descanso de cinco minutos un descanso de cinco minutos 10 minutos más o 15 minutos más y terminamos de corrido y mejor nos vamos todos antes primero la resolución se caracteriza porque la causa es sobreviniendo se configura después de la celebración en cambio la causa en la rescisión está presente desde la celebración entonces vamos a resolver un contrato por una causa que se presenta después de la celebración mientras que vamos a rescindir un contrato porque la causa está en la celebración pregunta si la causa de la rescisión está presente en la celebración eso no es un problema de nulidad o de nulabilidad no ¿por qué? porque las causas de rescisión son circunstancias que nada tienen que ver con los requisitos de validez si bien está presente en la celebración es completamente independiente a la nulidad y anulabilidad siguiente diferencia la resolución se caracteriza porque la causa puede ser convencional o puede ser una causa legal nosotros podemos pactar o no podemos pactar cláusulas para resolver un contrato tan es así que podemos decir el presente contrato se podrá resolver sin expresión de causa con el solo hecho de avisar una semana antes no tiene que haber motivo para resolver por el solo hecho de que yo quiero lo resuelvo tenemos que pactarlo así ¿cierto? ¿y cuáles son las causas legales para resolver un contrato? por circunstancias previstas en la ley o la norma ¿cuál es? por ejemplo la excesiva onerosidad de la prestación ¿cierto? otra la imposibilidad sobreviniente de la prestación o sea la prestación es física y jurídicamente posible en la celebración pero hacemos un contrato de 5 años y la prestación deviene objetivamente objeto jurídicamente imposible más adelante sale una ley y dice eso la carta prohibido vender comercializar se torna objeto jurídicamente imposible el incumplimiento o también el cumplimiento parcial tardío de los dos gracias de hecho ha ayudado un montón gracias bien estas son las causas legales para resolver un contrato en cambio en la rescisión las causas son estrictamente legal no podemos pactar cláusulas para rescindir ¿cuáles son esas causas legales? solamente son tres la lesión la venta sobremedida y la obligación de venta de un bien ajeno otra característica otra característica que nos diferencia ojo para rescindir un contrato solamente es por estas tres impulsadas no hay otras causas distintas para rescindir son sobre esas tres otra distinción es que en el caso de la resolución esta puede operar de manera judicial o de manera extrajudicial de manera judicial es una demanda ¿cierto? una extrajudicial a través de cartas notariales el 1429 del código civil o el 1430 del código civil el 1429 es la resolución de pleno derecho y esta es la resolución por cláusula expresa en 1429 ¿cómo es? ante un incumplimiento el acreedor ¿qué hace? envía una carta notarial y le dice te doy un plazo de 15 días para que cumpla con la prestación bajo el acercimiento de que si no cumples el contrato se resuelve de pleno derecho eso es la resolución de pleno derecho el plazo que tiene que dar de todas maneras mínimamente es de 15 días en el 1430 es cuando en el contrato se ha previsto una causa para resolver el contrato se configura el mismo y el acreedor le envía la carta notarial diciendo doy por resuelto el contrato desde este instante en virtud de esa cláusula o sea no tienes que darle un día adicional ahora además para que funcione el 1430 la cláusula tiene que estar descrita de manera específica en el contrato o sea no puede decir una cláusula más o menos así el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones que constan en el presente contrato da lugar a resolución ¿está bien eso? no tiene que especificarse el incumplimiento de la obligación prevista en la cláusula 5 o inciso tal de la detallada bien la rescisión solo va a operar opera solo de manera judicial o sea no es posible entonces rescindir contratos con cartas notariales hay que hacer de todas maneras un proceso la resolución la resolución la sentencia es una sentencia que tiene una retroactividad parcial en la sentencia ¿hasta dónde se retroactividad? solo hasta el momento de la causa que genera la resolución no va hasta la celebración en cambio cuando rescindimos un contrato la sentencia tiene una retroactividad total se retroactividad se retroactividad la sentencia y sus efectos hasta el momento de la celebración pongamos un ejemplo en el mes de enero en el mes de enero en el mes de enero